... ...se trata de delitos graves o posibles delitos graves... ...las instrucciones policiales son largas... ...todavía queda mucho por descubrir... ...policialmente sigue habiendo diligencias... ...y siguen actuando allí en la vivienda... ...entonces hasta que afiancen... ...todo lo que es la vivienda, todas las pruebas... ...pues imagino que seguirán la instrucción... ...y seguirán recabando pruebas... ...una situación de miedo insostenible... ...se ve de noche a las de madrugada... ...con al menos un individuo... ...que se sepa si está a la espera... ...y nada, un miedo insostenible, miedo a morir... ...miedo a que roben y por eso actúa como actúa... ...no se sabe si han sido uno o varios, no se sabe... ...esta defensa entiende por lo que ha declarado... ...el señor que sí, que había más personas... ...existen otros procedimientos... ...porque es posible que entrasen a otras casas... ...elon el caso de la iglesia... ...elon el caso de la iglesia... ¡Gracias!